Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy LadySimmer y hoy estamos en nuevo Cámbiame Hoy le toca el turno a cambiar a Nikolai Vale, porque claro, ahora es un adolescente, está con Sasha Le vamos a dar un toque más moderno a este hombre Que es bastante guapo, la verdad Así que vamos a empezar Vamos a ver Tiene, uh, que cejas Más cejas Para, como esta es tu forma de humano Te vas a dar un poco más de color, hijo de mi hija Porque es que si no, así un poco, un poco Un poquecito, un poquecito Y te vas a poner los ojos, eh, de que fuera grises Uh, vamos a ver Las cejas estas Vamos a poner esas un poquito más levantadas Sí, bueno, luego voy a cambiar las cejas, así que Vale, vamos a ver con los pelos Siempre tengo dilemas con los pelos masculinos Y ya que nunca he hecho un cambio en el masculino Pues mira, no me apetece nada, la verdad Eres moreno Aquí que tenemos un pelo menos De seguro, este puede que sea muy bien Sí, 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 sí Te queda muy bien este Este No, y este Oh, aunque este también te queda muy, muy, muy bien bien aún no he encontrado al hombre que le queda bien este pel es que me gusta mucho este voy a dejar este chico te gusta? chica, chico, baila conmigo no, ya os voy a decir un par de cositas ahora que aprovecho para cuando hago trick sims y esas cosas y cámbiame eso y todo a ver hijo de mi vida no puedo cambiarte las cejas no te puedes poner las cejas normales y corrientes así tan curvadas para hacer un, yo que se bueno, lo que os iba a decir hace poco subí un vídeo que estoy haciendo una comunidad de vosotros para que os podáis unir si no os habéis enterado del vídeo este os dejaré todo lo que necesitáis en la descripción y también os dejaré el vídeo para que podáis ir a verlo por si no sabéis alguna cosita que otra allí en el vídeo os lo explico super bien vale eh la skin potente la skin potente no está no está o o dios mío por favor que tío o sea Sasha no me extraña que te hayas enamorado de este tío que es súper guapo encima yo este tío es que ni lo ha hecho o sea es del juego he hecho el juego bueno pues lo que tenéis en la descripción vale todo lo que necesitáis saber para para esa cosa que estoy diciendo la app o la aplicación se llama discord vale el video os lo explico todo muy bien por si queréis uniros vale a mi allí para hablar un poquito de conmigo etc vale por allí podréis hablar conmigo se llama el muy jovencico o sea muy juvenil es un chico muy guapo la verdad pero muy guapo y por cierto también tengo que deciros que ya he visto todos los sims que me habéis mandado muchísimas gracias vale los iré utilizando poco a poco no me pidáis mucho ya sabéis que voy por poco a poco etc muy juvenil estoy a poner un anillo formal formal no te voy a dejar de no he jodido de mi vida que si no que si no fasha le da un un algo algo formal algo formal si no está nada mal no está nada mal y unas botitas por cierto también me habéis dicho vale yo soy en los hombres hay que queréis bueno un sim o un sim un suscriptor en cuestión me pidió esto vale ya sé que aún no lo sigues esperando vale te lo dejaré en este vídeo a ver si me acuerdo vale te lo dejaré en este vídeo para que lo puedas tener es para que se hagan los ojos como más realistas yo lo uso bastante yo lo uso mucho vamos a ver para deporte para deporte te voy a poner una camiseta y un pantalón corto yo tampoco o hace falta mucha cosa o hace falta mucha cosa o hace falta mucha cosa o no así estás perfectísima de la muerte vale vale para dormir para dormir para dormir te puedo dejar así también no vamos a ver 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 o sea un pantalón solo o sea un pantalón solo no sé así está poniendo para de fiesta fijaos de fiesta de fiesta de fiesta no sé de fiesta de fiesta te voy a poner un minuto pero mira una en cuanto te queda así no 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 es que ya se hace que ha un pelín el frío así que te voy a poner algo con chaquetilla o algo eso ya me ha demasiado visto Es que, hombre, como no tengo Mucho CC, pues Uy, ¿y esto? ¿Qué quieres decir? Es muy clásico Venga, va Te lo voy a poner con un pantalón Así, chachi, chachi Voy a poner un pantalón, chachi Me gusta el tío Y las pantas blancas Y de irse a la piscina A ver, no, no No puedes ir así de nuevo con la vida Te voy a poner Es que tengo muchos bañadores Vale Vale, vale, vale Este es el Nicolai humano Vale, vamos a ver Vamos a borrar el Nicolai Oscuro Fuera Sí Vale, vamos Así, así vamos a ver Vale Vamos a abrir la forma oscura Vale, ya Para que tenga el mismo peinado Y todo, ¿sabéis? Vale Vale, vale Yo me voy a quitar la skin Aquí te vamos a poner más blanco Ahí estamos Vamos a quitarle todo Y vamos a poner las cejas vampíricas Vamos a ver Yo creo que las primeras O sea Las cuencas vampíricas Vamos a ver Sí, sí, sí Así, así La de los ojos Y tanto Y tú vas a tener Un lado de la mejilla Así como combinas Y tanto Y tanto Y aquí Pues vamos a ponerte Una cosa así Me encanta Boca vampírica Tengo que poner Tener algunas Cosas en la boca Ahí Y los dientes Los dientes Tienen que ser vampíricos Obviamente La nariz Estos Me encanta Vale El pelo ya lo tenemos Los ojos también Vamos a ver Ropa Ropa así Oscura Como yo le digo Bueno Aunque le podemos cambiar el pelo Le podemos cambiar el pelo Siendo vampiro Así que podemos poner Así Incluso Rullo No Rullo no Bueno Así no está Mal Vale Ahora tengo que también De color de las cejas También Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a poner Un poco así Aunque tampoco es que me dé mucha Pero solamente Le toques Le toques Le toques Esto lo podemos poner Así Perfectamente Y en vez de las bambas Lo podemos poner Como un poco Así Así Más 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 vampiro Vale De forma de forma De forma de que vamos a poner Más vampiro Aunque Aunque No 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 Un poco Loca A lo mejor Te pongo Algo Que no Sea De contenido De De Fíjate Tu Por Donde Vamos A filtrar Y tanto Te voy a poner esto A ver Si se pone Te voy a poner esto Y 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 De deporte, no creo que voy a cambiar nada, de dormir tampoco. De fiesta, ya podríamos cambiar... Es porque es una camisa, ¿eh? A ver... Vamos a ver... Voy a filtrar... Porque no hay que comenzar... No. Por paz... Mmm... Realmente hay esto... ¿Y de cuerpo entero? ¿Qué hay de cuerpo entero? Jaja... ¿Puedo poner esto? Obviamente si las van bajo, queda como el culo... Ah... Pero porque tienes que ver el... Un chico de hombre... Pues sí Poli, me pica todo ahora mismo Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué pensamos? Es que de humano está todo buenorro, perdóname que te diga A ver qué tiene esta aspiración Maestro vampírico Yo creo que se va a quedar así Yo creo que sí La verdad es que está muy buenorro Me gusta Yo creo que sí ¿Qué pensáis, chicos? ¿Cómo os gusta más? ¿En forma vampírico o en forma humana? A mí me gusta más en forma humana Directamente Está mucho más Bueno Pues hasta aquí este Cámbiame Así que si te ha gustado Dale a like Y coméntame en los comentarios ¿Qué te ha parecido este Cámbiame? ¿Cuál es el que más os gusta? ¿Vale? Dejadme vuestras opiniones Y si es la primera vez que me ves No lo dudes Escríbete porque no lo pasaremos En grande Y si aún no me sigues por mis redes sociales Las tienes aquí En la cantidad de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós